revelan la razón por lo que la reina isabel no permite que toquen sus carteras un saludo a todos los seguidores de tele farándula bienvenidos si nos visitas por primera vez la invitación es a que te suscribas y nos sigan acompañando no es un secreto que la reina isabel es una de las mujeres más poderosas del mundo y también una de las más fácil sus atuendos monocromáticos en colores fuertes se han convertido en todo un símbolo de seguridad y atrevimiento y las ha convertido en un icono de moda además de la ropa que lleva la reina también cautiva con los increíbles sombreros que porta las costosas joyas y por supuesto los zapatos y las carteras son precisamente sus bolsos los que tienen un uso más importante que el de combinar un look o llevar un labial son muchas las incógnitas que se han formado con respecto a las normas protocolares que giran alrededor de la reina isabel varias fuentes cercanas a la realeza han hablado sobre particulares exigencias pero salió a la luz una muy interesante la encargada de la seguridad de la casa blanca durante los primeros años del gobierno de barack obama capricia penavik estrenó un libro en el que cuenta diferentes anécdotas entre ellas una que tuvo con su majestad la reina isabel por ser muy diferente al buckingham palace la propia gobernante del reino unido en una de sus visitas a los eeuu exigió una lista larga de cosas con respecto a la seguridad en la casa de gobierno en el año 2011 la madre de carlos de gales la reina isabel se reunió con obama y según el relato de capricia pasó un momento incómodo la mujer como siempre acostumbró se ofreció a sujetar los bolsos de quienes van ingresando cuando su majestad entró a la sala yo hice un comentario a mi homólogo le dije oh mi dios su majestad tiene su cartera e hice un pequeño movimiento con mi pie izquierdo él con sus dos manos me empujó hacia la pared y me dijo no toques la cartera y yo dije oh dios mío lo siento entonces él dijo nosotros no tocamos el bolso entonces yo dije ok pido disculpas yo nunca lo haría pero qué hay en el bolso y él dijo no sabemos qué hay en la cartera pero nunca la tocamos luego penavit se enteró de que la reina usa su cartera para enviar señales cuando quiere que su seguridad o equipo la saquen de alguna situación incómoda en ese sentido explicó que donde coloque este objeto la abuela de william y harry da señales y pistas sobre cómo transcurre la conversación que mantiene en cada momento si está en una parte del brazo significa que la reunión en la que está va muy bien y que la pueden dejar terminar pero si ella baja la cartera significa que termina en la reunión de inmediato porque se quiere ir esto nunca se le olvidó a capricia penavit quien siempre recordará a la reina isabel por su bolso el cual hay muchas teorías que dicen que adentro de él lleva un teléfono o quizás algún tipo de snack lo cierto es que no hay certeza pues nadie lo toca qué opinas acerca de que la reina isabel usa su cartera para enviar señales de seguridad déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto